comencemos descargando e instalando la app en la play store procedemos a escribir hd wifi cam pro y pulsamos el icono correspondiente pulsamos instalar ya descargada e instalada la app pulsamos abrir omitir permitir acepta la política de privacidad agregó mientras la app está en uso permitir recuerde darle todos los permisos correspondientes porque probablemente no le funcione si no lo hace antes de continuar recomiendo resetear la cámara con una advertencia si la cámara es usada y ya está vinculada a otro teléfono pues ésta sencillamente va a dejar de funcionar en la misma si es nueva no hay ningún problema esta cuenta o esta cámara cuenta con dos botones uno de encendido y apagado y el otro corresponde al botón de reset como hago para resetearla pulso el botón de resete en este caso dice mode 5 segundos y listo espero que cargue el sistema interno y ya puedo comenzar a configurar la cámara primera forma de conectar la cámara de seguridad wifi al teléfono como lo vamos a hacer estableciendo una intercomunicación directa entre los dos dispositivos cámara y teléfono que significa eso sólo podrá ver la cámara localmente por ejemplo si están todas ubicadas en tu casa si llevas el teléfono a la oficina pues no vas a poder ver remotamente la misma comencemos pulso el botón más selecciono teléfono móvil conecta directamente al dispositivo aquí me informa que el próximo paso es ir a la configuración wifi del teléfono ubicar la cámara y conectarme a la misma la cámara hará de access point o punto de acceso y la podremos distinguir porque va a comenzar con las siguientes iniciales dgk puede ser también con dgb dgc dgo o dbg pulsamos ir a la configuración wifi de wifi vamos a ubicar la cámara si no aparece en la lista de redes disponibles aseguramos que la cámara está encendida y también refrescamos ya ubicamos la cámara ésta comienza por dg o pulso y espero que se conecte no hago nada no canceló nada espero que se establezca la comunicación correctamente para volver al app le digo conectar siempre si no selecciona esa opción van a tener que conectar manualmente la cámara cada vez que la quieran visualizar espero que diga conectado sin internet pulso atrás atrás vuelvo a la cámara y ya automáticamente la cámara es conectada y configurada para que se pueda visualizar correctamente aquí lo puedo observar segunda forma de conectar la cámara al teléfono pero esta vez nos vamos a apoyar a través de un router con acceso a internet para que la puedas ver en cualquier parte del mundo aclarando que el teléfono también debe contar con un plan de datos para acceso a internet y logre la interconexión entre los distintos dispositivos comencemos pulsamos el más seleccionamos configurar el dispositivo para conectarse a la red wifi en esta opción vamos a seleccionar el router que ustedes tengan en su casa o en la oficina donde ustedes vayan a configurar la cámara el llamado wifi con acceso a internet en este caso ya me trae jp tecnología que es el nombre de la de mi router porque yo ya estoy conectado vía wifi a la misma jp tecnología lo podemos observar si no le aparece a ustedes pues seleccionen conéctense y automáticamente les aparecerá en esta opción en la siguiente casilla vamos a colocar la contraseña del router hay que asegurar de colocarla correctamente porque si no sencillamente no nos va a funcionar ya la coloque pero como podemos asegurar que efectivamente colocamos la contraseña correctamente pulsamos el botoncito que está en la parte derecha que es como un ojo y allí vamos a descubrir los caracteres que están escondidos pulsamos next aquí vamos a repetir el mismo procedimiento por la cual establecimos en el paso anterior una conexión directa entre cámara y teléfono para que para vincular entre los tres dispositivos cámara router y teléfono pulsamos ir a la configuración de wifi buscamos la cámara aquí la tengo de geo esperamos que se conecte conectar siempre dice conectado sin internet ya podemos regresar y aquí automáticamente me va a configurar la cámara esperemos excelente listo si aún no te funciona el segundo método pues vamos a probar con el tercero pulsamos nuevamente el más volvemos a establecer una conexión directa entre cámara y teléfono como el primer procedimiento ir a la configuración de wifi esperamos ubicamos la cámara pulsamos atrás atrás está la cámara en línea le voy a un poco de brillo la toma para que se visualice correctamente y lo tenemos pulsamos el botón configuración de la red está en inglés y aquí vamos a seleccionar el router que nosotros vamos a querer establecer la interconexión entre los distintos dispositivos para que la pueda ver en cualquier parte del mundo en mi caso es jp tecnología te van a seleccionar de ustedes recuerden en esta opción colocar el pago correctamente como lo indiqué en el paso anterior voy a colocarlo pueden descubrir la contraseña en el ojo que está en la parte derecha lo pueden ver y seguidamente en esta opción pulsamos sí y aquí viene nuevamente vamos a abrir la cámara veremos y listo con este procedimiento también podemos decirle a la cámara o darle instrucciones a la cámara para que se conecte a un router distinto qué significa eso que si te lleva la cámara a otro lugar por ejemplo a la oficina puedes vincularla con ese router para establecer la interconexión entre los distintos dispositivos sin necesidad de eliminar la cámara y volver a hacer el procedimiento espero haber sido claro cualquier duda pues ahí tiene la sección de comentario y si te vas a y yo gustosamente les estaré respondiendo recuerden si necesitan ayuda específica para un caso puntual les invito a unirse a mi comunidad el link está en la descripción y yo también gustosamente los estaré atendiendo si no les funciona tengo más ayuda para ustedes les invito a ver mis dos vídeos en la cual explico las razones por la cual no puedes conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono le dejo los links en la descripción esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes recuerden ver mi vídeo donde explico las distintas funciones de esta app por ejemplo la configuración de las alarmas la visualización de las grabaciones de la fotografía de los vídeos y muestra muchas otras cosas más entre ellas si se puede o no compartir en dos o más teléfonos chao hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!